Para las mujeres que amamantan exclusivamente, el pescado enlatado es una opción, incluyendo el atún, el salmón rosa o las sardinas enlatadas. El pescado enlatado es rico en ácidos grasos de omega-3 que son saludables para su corazón y beneficiosos para las funciones de su cerebro. Usted puede comprar cualquier marca elegible de atún enlatado siempre y cuando sea en trozos y sin aceite, sencillo y empasado en agua. Sin embargo, sus cheques no le permitirán comprar atún blanco sólido, albacora, con especias o atún envasado en aceite. En cuanto al salmón rosa, usted puede comprar cualquier marca elegible que sea sencillo y envasado en agua. El salmón con ingredientes o sabores agregados o en bolsitas no están incluidos. Por último, cualquier marca elegible de sardinas enlatas de 3.75 onzas son una opción, incluyendo las que tienen sabores y especias agregadas o las sencillas. Las sardinas nórdicas o noruegas no están incluidas. Para información completa sobre pescado enlatado disponible a través del programa WIC, consulte su lista de alimentos de WIC de Arizona o comuníquese a su clínica de WIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!